Vale, vale, vale Chicos, si estáis viendo este vídeo, quiero que dejéis Un grandioso like, ya que llegamos en el canal Unos cuantos vídeos que hemos llegado a los 100 likes, de verdad, muchísimas gracias Desde aquí de corazón, Clarita G10, os dan las gracias Por llegar en cada vídeo que subo a los 100 likes Lógicamente, no queremos perder Esta pedazo de racha, por eso Dejad vuestro gran like y obviamente Si no estás suscrito a este canal, suscríbete que estamos No a puntito, iba a decir a puntito, pero no estamos A punto, estamos A casi nada vamos a decir de los 4000 suscriptores y me haría mucha ilusión Llega de ello, pero de lo que sí que estamos A puntito es de los 1000 seguidores En Twitch, chicos, estamos a 834 En estos momentos Y si no me seguís en Twitch, vete a verlo De verdad, porque hago cada día directos Hago directos diarios de Fortnite Que nos lo pasamos genial, hosteo late, os agrego A Epic Games, nos lo pasamos genial Y siempre son unas risas en Twitch, entonces si no me seguís En Twitch, dale, 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 dale Sígueme en Twitch, y si no lo tienes cuenta Hazte cuenta por mí y por seguirme Y también varias cositas más, chicos, dentro código de creador Como ya os he dicho en varias ocasiones Cuando lleguemos a los 300 seguidores con mi código de creador Os prometo traeros Un mega sorteo, bueno, un mega sorteo Para los que hemos hecho, en comparación con los que hemos hecho Anteriormente, de 5000 pavos 4000 pavos o algo así por el estilo Si me gastaré bastante, bastante partner Pero es por vosotros, pero acordaros Como digo, clarita que es en la tienda Súper sencillo, con que lo pongáis Todas las personas que estáis viendo este vídeo Conseguiremos el sorteo de los pavos Gracias a vosotros, gracias a mí y gracias a todo el mundo Porque os quiero muchísimo, de verdad Bueno chicos, sin más dilación Yo creo que ya es hora de empezar con el vídeo Espero que le disfrutéis muchísimo Porque yo he acabado con dolor de cabeza Al grabar este vídeo Y no es coña Espero que lo disfrutéis Chicos, besitos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Hoy me he parado a pensar una pequeña cosa Y una simple cosa Una cosa que seguramente Mucha gente del mundo se haya preguntado ¿Cómo sería jugar a Fortnite Battle Royale En dispositivos que la propia desarrolladora No admite que se pueda jugar? Vengan siendo Nintendo Vengan siendo Game Boy Play 3 Xbox 360 Todos esos dispositivos Que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas Y que no nos dejan jugar a Fortnite en ellos Porque dicen que no se podría jugar Ya que la consola no tiene esa capacidad O no puede tirar el juego En el vídeo de hoy chicos Vamos a intentar jugar en una Game Boy Lógicamente no vamos a jugar a Game Boy Vale, pero vamos a intentar Realizar o hacer un gameplay Jugar una partida Lo más parecido a como sería jugar En una Game Boy En una Nintendo 360 En una Nintendo, perdón En una Xbox 360 O en todos estos dispositivos Que no se podrían jugar a Fortnite Battle Royale Hay un montón de vídeos en Youtube Un montón de imágenes Que son bulos, vale Básicamente que corren por ahí Por internet Fotos de Game Boy Gente con Game Boy Que están jugando al Fortnite Propios vídeos de Youtube Que dicen que están jugando al Fortnite Eso lógicamente no es una Game Boy Porque ninguno La Game Boy No puede soportar El juego de Fortnite Battle Royale Pero como ya digo En este vídeo No vamos a jugar En una Game Boy Sino que vamos A intentar Jugar O intentar simular Cómo se jugaría A Fortnite Battle Royale En una Game Boy ¿Cómo lo haremos? Pues chicos Súper sencillo Lo podéis hacer Todo todo el mundo Os lo enseña a continuación Por cierto Un nuevo marco Y todo Un nuevo De verdad O sea Tengo un nuevo brazo De micrófono Un otro antipop Nuevo micrófono Y todo Es que soy increíble Bueno Vas a dejarlo por ahí Yo creo que incluso estaría bien Dejarlo ahí Vale ¿Qué hay que hacer Para intentar O hacer una experiencia De un juego más parecida Como si jugases en Game Boy? Súper súper sencillo Te vas a ajustes Y lo único que tienes que hacer Es bajar todo esto Bajas la resolución Distancia de visión cercana Todo bajo Todo bajo De verdad O sea Todo bajo Le das a Aceptar Y mirar como se ve Madre de Dios O sea Esto O sea Esto perfectamente Podrías estar jugando En una Nintendo O sea Esto perfectamente Es la calidad De una Nintendo 3DS O la calidad De una Nintendo Inclusive de 2DS Una Nintendo DSi Normal de toda la vida Vamos a jugar una partida Vamos a ver Qué tal se nos da Vamos a ver Por cierto Cuántos FPS nos va Que literalmente Va a ser súper No sé Súper rapto Vale Pero bueno Vamos a ver Cómo sería jugar En Game Boy A Fortnite Battle Royale Madre de Dios Chicos Mirad esto Ay ya 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 ¿Qué dices tío ¿Qué dices tío? Pero cómo quieres Que juego yo a esto Pero mi Ay ya 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 Chicos Pero si no veo a las personas Casi A ver Madre Madre ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nos va la olla Y vamos a pisos picados Si nos va la olla Y vamos a pisos picados Sería increíble Sería increíble Que si nos fuese la olla Vamos a pisos Es que tío Mirad la calidad Entre el mapa Y entre el Ay 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 Dios mío Pero esto es imposible Ay 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 Dios mío ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Clara Eres un poco gilipollas Madre mía Pero ¿Sabes cuando Hace mucho calor Y como que se te distorsiona La La Es que tío Que se puede ver los píxeles No me rayes Que se te distorsiona En plan la La vista Pues pasa esto igual Tío Vale A ver si compré Vale Ojalá tú Por lo menos Lo que son las armas Os podéis fijar ahí abajo No cambian mucho O sea Os podéis fijar Con la calidad de Dios Madre mía Me sale una escopeta En una partida De mierda Me encanta No me podía tocar una escopeta En una partida Que estoy intentando ganar O algo así por el estilo Mira, mira Ahí hay alguien Es alguien, ¿no? Vale, le ha dado 28 Vale A ver dónde está Hola Hola Te vengo a matar No me hagas la de Me tomo un sorbete Y campeo Si os digo la verdad No sé lo que es una persona Y qué es otra cosa Vámonos Madre de Dios Loco Madre mía Lo hemos matado al final Qué buena Dónde más gente Bueno, yo me voy a alejar de aquí Me voy a alejar de aquí Porque esto es imposible Esto es injugable Esto es infumable Vale, vale, vale Viene alguien para atrás Va, que nos vea Vale, el truco es acercarse Vámonos ¿Dónde se va? Bro ¿Se ha metido para dentro de tormenta? ¿Qué cojones? Brodercito Se ha metido para dentro Bueno, esa trampa ha sido muy buena ¿Pasa? ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo cosas que no tendría que oír ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué es eso? Me piro de aquí Estoy viendo cosas raras ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en el juego? Se me ha buggeado el sonido Se me ha buggeado el sonido ¿Cómo se nota que estamos jugando en una puta Game Boy? Se me ha buggeado el sonido y no es coña, ¿eh? O sea No entiendo las cosas Gente, que no veo nada de la partida Literalmente estoy jugando Como si no hubiese nada de la partida Pero bueno Bueno ¡Eh! ¡Mérico! Bro, 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 bro Bro, bro, bro Madre mía A ver lo que han dejado aquí Gloria Gloria para Clara Puede ser incluso que esto sea Gloria para Clara Oh, Dios mío Esto es Gloria para Clara Esto es Gloria for me, bitch Esto es Gloria for me, bitch Ojalá que la ganamos como en la anterior partida Dos kills Solo quiero material Coquito Mango maracatón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo tenemos Se ha tocado ¡Oh, Dios mío! Madre mía Solo queda uno Solo queda uno, bro stones Estamos jodidísimos, loco Estamos jodidísimos Una persona Nos quiere matar esa persona Pero nosotros también le queremos matar a ella No nos da fogatas Madre mía ¿Qué tenemos que hacer? No me des No me voy a matar Es que es imposible Es imposible ganar Es imposible ganar Es imposible ganar No es Lolito Fernández que se diga, eh No es Lolito Fernández que se diga Que se diga Bro, también te tienes que mover tú, ¿no? No me rayes Tú también te tienes que mover, ¿no? Me rayaría si tú no te tuvieses que mover Porque sí que te tienes que mover, bro Eh No Me muevo por la tormenta Me muevo por la tormenta No No ¡Gracias!